En otras noticias, la Defensoría del Pueblo saludó hoy la decisión de la Fiscalía de la Nación de dejar en libertad a Ney Chávez Santillán, dueño de un chifa en Villa El Salvador, quien estuvo detenido por disparar contra un presunto delincuente que asaltaba su local y amenazó con un arma a su familia.